Bueno, pues, ¿qué más, amigos? ¿Y tú siempre has sido una ardilla gigantesca e inmortal, o...? ¡Ja, ja, ja! Y atractiva, no lo olvides. No, hubo un tiempo en que fui una ardilla normal, del mismo tamaño que una de esas versiones espectrales de mí. Lo cierto es que no tenía nada especial. Me crucé con el árbol cerca de lo que debería haber sido el final de mi vida, mientras oía de un salvaje depredador. Pero el árbol tenía otros planes para una criatura insignificante como yo. Bueno, basta de charla, te dejo a lo tuyo, maese Kratos. Lo dejo.